En Poza Rica, el alcalde promueve a Raquel Bonilla con recursos públicos. Así es, el alcalde Javier Velásquez Vallejo se aferra a imponer como candidata de Morena a la alcaldía Raquel Bonilla para tener a alguien que le cuide la espalda tras la corrupción que ha imperado en su gobierno y para ello utiliza recursos públicos e incluso la promueve en pleno proceso interno de su partido invitando a las colonias donde se realiza la entrega de obras. Además, ella ha estado invitada a todas y esto solo demuestra la desesperación de Javier Velásquez a quien solo le bastaron tres años para saquear las arcas municipales y dejar endeudado a este municipio de Poza Rica y el afán de Javier Velásquez ahora es dejar en la alcaldía a Raquel Bonilla y porque esto le va a garantizar tapar las irregularidades cometidas en contra de su administración y militantes de Morena afirman que Raquel Bonilla es una aspirante chatarra porque solo le ha hecho daño al partido a la par que Javier Velásquez de manera tentativa se maneja que el 22 de marzo estarán saliendo a flote los resultados de la encuesta para designar a candidatos, pero en el caso de Poza Rica la pelea es entre Fernando Rémez, Cecilia Guevara porque Raquel Bonilla representa la derrota anticipada de Morena en las próximas elecciones pero bueno, pues es lo que quiere el alcalde de Poza Rica, dejar a alguien que le tape las espaldas y por eso en esas fotografías de Facebook que ya fueron borradas por el área de comunicación social bueno, ya las quitaron, pues aparece Raquel Bonilla en todas las entregas de obra del presidente municipal Francisco Javier Velásquez Vallejo pues la está promoviendo y yo creo que nunca han ocultado esa situación claro eso sí habría que señalarlo anteriormente supuestamente se hacían mensos los otros partidos peladamente sí, pero aquí no, de forma muy descarada está promoviendo, está la invita y todo a todos los actos y bueno, pues este, estamos en esos momentos que en la etapa de la intercampaña ¿no? porque ya aspirantes lo, la etapa al interior de los partidos ya venció ya culminó ya culminó estamos en la etapa de la intercampaña en la que nadie debe de hablar, nadie debería de aparecer, ni de estar, pero recordemos que también no hubo una, un permiso, una renuncia ni nada a, en este caso, el cargo de diputada federal pues no va a dejar de ganar 150 mil pesos mensuales y, y si esa encuesta la elige, pues de dónde de dónde va a sacar, de dónde, encuestas que por cierto, Morena pues de su novio, ¿no? el regidor, que también gana 140 mil pesos mensuales bueno, pues ahí sí, no sé si le vaya a prestar un billete si le vaya a dar pero dicen que ella lo puso pues sí, por eso le tiene que regresar el favor entonces, con mucha más razón, por cierto, esas encuestas nunca salen a las dos no, son patitos karate y so y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina